En la ciudad de Medellín, entre el 21 y 23 de septiembre de 2018, se realizará la Feria de Vivienda 2018 Expo Inmobiliaria en Plaza Mayor y contará con más de 160 expositores y más de 350 proyectos y cerca de 21.000 visitantes para disfrutar de una completa oferta de inmuebles ubicados en Medellín, el Valle Aburrá y el Oriente Cercano. Tendremos allí la mejor oferta de vivienda nueva y usada para quienes están interesados en la compra de vivienda. Habrá más de 350 proyectos inmobiliarios, más de 15.000 viviendas usadas para la venta y estará toda la información de los bancos que estarán presentando no solo los planes de financiación, sino también cómo se accede a las ayudas del Gobierno Nacional. Desde enero hasta agosto del presente año se llevaron a cabo 47.333 negocios inmobiliarios en el Valle Aburrá por 10.3 billones de pesos. Para este año se esperan unas ventas cercanas a los 71.000 inmuebles en el Valle Aburrá. En la feria tendremos los bancos presentando los dos principales programas del Gobierno, que son Mi Casa Ya, que es un programa con un doble subsidio, hasta la VIS, que es la de 105 millones de pesos vivienda nueva, donde le da un 15.5 millones de pesos a las personas para la cuota inicial. Y por otro lado, un subsidio a la tasa de interés que hace que esa cuota mensual que uno le paga al banco sea por lo menos un 30% más económica. Y el segundo es ya para la vivienda, entre los 105 y los 340 millones de pesos, con ese segundo subsidio, que es el del subsidio a la tasa de interés, donde la cuota se hace más o menos un 15 o 20% más barata. Esta feria es un evento que dinamiza la economía de la ciudad. En los últimos tres años ha promovido negocios por más de 223.000 millones de pesos, ofreciendo más de 500 proyectos de vivienda y generando más de 250.000 empleos directos durante los tres días de feria. Hemos invitado a los bancos, a las cajas de compensación, pero nosotros como gremio entregaremos todas las herramientas de cómo debe escoger el grupo profesional, qué debe tener en cuenta desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista comercial y cómo seleccionar la vivienda, no solo como vivienda, sino su urbanización y su ubicación. La feria está dirigida a las personas y familias que están buscando vivienda, bien sea para adquirir por primera vez, para mejorar la actual, por inversión o en calidad de arrendatarios.